La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave a los derechos humanos, pues atenta contra su dignidad. ¿Sabes qué hacer en caso de sufrir algún tipo de violencia? Denuncia ante el Ministerio Público, quien debe tomar tu declaración sin emitir juicios propios, atenderte con respeto, utilizar un lenguaje claro y darte toda la información necesaria sobre el proceso a seguir. Las autoridades deben brindarte las medidas de protección y garantías necesarias para evitar nuevos actos de violencia. Para conocer más acerca de este tema, consulta el micrositio igualdadegénero.cndh.org.mx o si requieres orientación, comunícate al 800-715-2000. Recuerda que sufrir violencia no es tu culpa, es responsabilidad de quien la ejerce. Hay herramientas y recursos legales a tu alcance. No estás sola. La CNDH, ahora más cerca de ti. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.